Hola gente, vamos a comenzar con un poquito de movilidad de lo que es arriba y ya después nos vamos incrementando a lo que es trabajo en MAP. De acuerdo, entonces vamos a llevar la cabeza de un hombro al otro en forma de media luna. Entonces aquí voy abajo y subo, voy abajo y subo. Uno, dos, tres, cuatro, uno más, cinco. Bien, ahora vamos de atrás hacia un plato, hacia el otro. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Vamos a llevar los hombros hacia atrás, bien grandes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abrimos los brazos y abrimos los círculos bien grandes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos de dirección. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. ¿Qué? Mantengo los brazos en esta posición, nada más. Palmas hacia arriba y palmas. Trato de bajar y cortar. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Muy bien. Voy a rotar mi dorso y me quedan dos segundos. Uno, dos, uno, dos, uno más de cada lado. Uno, dos, y uno, dos. Vamos a abrir nuestras piernas y vamos a tocar el pie contrario, ¿de acuerdo? Acá subo el espacio y voy a cambiar. Subo, cambio. Subo, cambio. Subo, cambio. Y último del otro lado. Subo, cambio. Ok, nos quedamos en esta posición. Nada más se van de un lado al otro. Uno. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Cierro el zig zag. Despacito. Y voy a hacer puntas y talón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Vamos a comenzar arribita. Lo que es trabajo para luego ir ingresando al mar. Entonces vamos a ir desde arriba con un poquito de movilidad y demás. Y ya después empezamos con un poco más específico. ¿Ok? Entonces en esta posición yo lo que voy a hacer es separar las piernas al ancho de la cadera, los hombros hacia atrás para poder sacar el pecho expandido. Y mi cadera se va a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, flexiona un poquito las rodillas y voy a buscar caminar hacia delante con mis manos. ¿Ok? Entonces voy caminando, voy caminando, voy caminando, voy caminando y me encontré en plancha. Manos debajo del hombro, mi cadera neutra no está abajo y no está arriba. ¿Ok? Está neutra. Voy a volver a subir despacito de la misma forma que bajé. ¿Ok? Vamos a hacer esto seis veces. Ahí vamos conmigo a partir de ahora. ¿De acuerdo? Voy inhalando arriba y cuando voy bajando voy exhalando. ¿Ok? Entonces inhalo y voy botando. Quedo en plancha. Inhala y empiezan a ir botando. Uno. Vamos. Voy inhalando. Muy bien. Contraigo. Y exhalo. Dos. Inhala. Exhala. Muy bien. Inhalo. Boto. Muy bien. Tres. Inhalo. Boto. Inhalo. Boto. Inhalo. Boto. Dos más. Inhala. Exhala. Muy bien. Muy bien. Inhala. Inhala. Exhala. Una más. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Muy bien. Posición de descanso. Entrelazo mis brazos de esta forma y nada más. Me voy hacia abajo y dejo caer mi peso. Exhalo. Me relajo ahí que se estire la parte de atrás de las piernas. Sin embargo, el dolor no debería de ser excesivo. Súdes así. Vamos a ir. Vamos por la segunda. Inhala. Y exhala. Muy bien. Inhala. Exhala. Una. Dos. Tres. Vamos. Tres. Vamos. Quedan tres más. Muy bien. Con más. Un. 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 Bien. Una más. Bien. Y regreso. Entrelazo mis brazos y me dejo caer. Se me lajan de ahí. Súbe despacito. Vamos a mover las muñecas. En esta ocasión. Muy bien. Tomo aire. Pielos al ancho de la cadena. Hombros atrás. Y nos vamos a hacer frente. Tres. Uno. Regreso. Dos. Bien. Inhala. Tres. Tres. Vamos. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Última. Y regreso. Seis. Muy bien. ¿Ok? Igual. Posición de descanso. Tres los brazos. Y me voy hacia agua. Muy bien. Subo lento. Y ahora, de la misma manera, nos vamos a ir hacia el frente, pero vamos a trabajar ya desde abajo y no desde arriba. Entonces, nos vamos a ir despacito. Abrimos la palma de las manos completamente, los hombros debajo de la muñeca, en todo momento. Y desde aquí, yo lo único que voy a hacer es subir cadera, apoyo un pie, este lo llevo al pecho y el otro lo extiendo. Regresa al pecho y el otro lo extiendo. ¿Ok? Levo, cambiamos. Pecho, extiendo. Pecho, extiendo. ¿Ok? Inhala cuando las rodillas están en el pecho y extiendo cuando la pierna está hacia atrás. ¿Ok? Entonces, nos colocamos en posición, voy a elevar la cadera, entonces quedamos como forma de triángulo o casita. Acá. ¿Ok? Apoyamos la pierna donde ojalá esté toda la planta del pie apoyada a nivel del mar. Acá, como lo pueden ver. Y si se nos dificulta, bueno, puntitas. Sin embargo, tratamos de ir bajando un poquitito más. Vamos a hacer igual, seis de cada lado, entonces inhala, exhala, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Campeo de lado y uno, pies en punta, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Apoyo y nos vamos hacia atrás en descalos. Inhala. Exhala. Y las muñecas, brazos. Inhala. Suba, despacito, exhala. ¿Ok? Vamos a apoyar, aflojar nada más un poquito nuestras muñecas, forma circular. Y todo muy controladito. Muy bien. Inhala. Y nada más. Nos vamos enfrente en posición inicial. Y suba, cadera. Centramos el pesito, nada más. Inhalo en punta. Exhala. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cambio de lado. Y nada. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Apoyamos. Apoyamos. Ahora cadera, menos para atrás. Y descanso ahí. Inhalamos fuerte. Y vuelvo. Y vuelvo. Redajo mis brazos. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. 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 Tomamos aire. Y nos vamos hacia el frente. Exhalo. Exhalo. Fuerte. Con la cadera arriba. Punta. Inhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio de lado. Y vamos. Vamos, uno, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, seis y excelente. Relajamos, relajamos, inhala, exhala. Inhalo, exhalo, muy bien, una más, subo despacito y aflo muy bien, ok, mientras tanto voy a ir explicándoles el tercer ejercicio que vamos a realizar, de acuerdo, vamos a ir igual en posición de plancha, después de eso vamos a flexionar nuestras rodillas y a tirar el lucho para atrás como cuando estamos en posición de descanso, entonces para que lo veamos, me coloco en posición de plancha, igual, estoy aquí y lo que hago es que me voy a ir como hacia atrás, sin que las rodillas apoyen en el piso, ellas siempre están en el lado, regreso a la plancha y me voy hacia atrás, regreso, inhalo, volto, vamos, vamos a hacer exactamente igual, 6 descansamos, 6 descansamos, 6 descansamos y después vamos a unir todos estos movimientos, de acuerdo, entonces vamos a colocarnos en la posición de plancha igual, altita, mucha estabilidad para lo que es esta clase, muchísima, y fortalecimiento de zona central, siempre, entonces, fuerte y estable esa cadera, vamos a inhalar, bota, inhalo, uno, bota, dos, inhalo, bota, tres, inhalo, bota, cuatro, inhalo, bota, cinco, bien, atrás ese glúteo, inhalo, bota, seis, muy bien, apoyo las rodillas y ahí sí, apoyo todo y me voy para atrás, relajen los bracitos a la par de los pies, para que no los tengan tan extendidos, abren y cierran, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen, suben despacito, los amigas, controlado, muy bien, tomamos aire, y nos vamos hacia el frente, inhalo, y exhalen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, seis, y descanso, muy bien, inhalamos, ablojo un bracito, los pongamos para los pies, exhalen, un lado de nuevo, exhalen, los brazos, debo caer a las 11 manos, y atrás, hago movimientos circulares, las muñecas, lento y controlado, y nos vamos para nuestra tercera y última repetición, que es el acuerdo, entonces, nos colocamos, tomamos aire, y vuelta, uno, dos, tres, cuatro, dos más, cinco, una más, seis, muy bien, y vamos hacia atrás, la última vez, inhalan, exhalen, exhalen, ok, para el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer ahora es que esos tres ejercicios que acabamos de realizar, los vamos a omitificar, ok, vamos a hacer cuenta de tres, dos, uno, entonces, hacemos tres del primero, dos del segundo, y uno del último que acabamos de realizar, exactamente igual, seis veces, todo, y terminamos el primer bloquicito, ¿de acuerdo? uno, entonces, nos vamos a colocar de pie, ok, son tres caminatas hacia el frente, ok, entonces, recuerden, inhalan acá, y voy exhalando, vamos de una vez, tres, uno, inhalan, vamos de nuevo, dos, vamos, tres, y este bajo, queda en forma de pendulito, y vamos, inhalan, uno, dos, cambia de lado, uno, dos, vamos a plancha, inhalan, y van, regresan, inhalan, y empiezan a subir, despacito, lo tenemos, vamos de nuevo, un poquito más lento, ese segundo, entonces, toma aire, vamos hacia el frente, inhala, exhala, uno, inhala, exhala, baje cadera, inhala, exhala, aquí, dos, vamos por, tercero, ok, nos quedamos en triángulo, inhala, exhala, uno, dos, a cambio, uno, dos, bajo, plancha, inhalo, voy atrás, regreso, y me voy despierto, muy bien, tercero, un poquito más rápido, inhala, y voy, uno, dos, vamos por, tercero, tres, vamos en triángulo, y salve, uno, dos, dos, cambia, uno, baje cadera, voy, plancha, inhala, y atrás, regresa, vamos de aquí, muy bien, vamos por la mitad, nos quedan tres más, vamos igual a este mismo video, ¿de acuerdo? uno, entonces, tomo aire, y volto, uno, dos, tres, nos quedamos abajo, vamos, triángulo, inhala, uno, dos, vamos, plancha, inhala, atrás, salo, plancha, regreso, despacito, muy bien, nos quedan dos más, inhala, exhala, frente, inhala, bota, de nuevo, inhala, exhala, inhala, bota, llevamos dos, quedan dos más, inhala, bota, inhala, bota, triángelo, inhala, uno, dos, stop, blancha, toma aire, bota, bota, regresa, y vamos hacia arriba con la última vuelta, Toma aire Vamos, ya con eso terminamos Volta Muy bien, sube Inhala Inhala Una más Vamos con el triángulo Uno Dos, cambio Uno Dos Plancha Toma aire Bótalo fuerte y atrás Regreso Y me voy a colocar En descanso Muy, muy bien Descanso ahí Se relaja Respira profundo Inhala Y exhala Inhala Y exhala Ok, vamos a ir estirando Vamos a trabajar un poquitito De flexibilidad Entonces En esa misma posición Sin separar el glúteo De los palanes Vamos a abrir nuestra cadera A donde nos sentamos Comos Y vamos a pasar el brazo Por debajo Vamos a cambiar de lado Ok, nos vamos a ir Hacia el frente Con la posición de corda Pongo Las puntitas del pie Y el pecho Lo voy a abrir Y voy a tirar Mis hombros Hacia atrás Inhala 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 Volta y nos vamos De nuevo Hacia atrás Exhala Todos los brazos Inhala Volta y nos vamos Hacia el frente Muy bien Inhala Volta y nos vamos Hacia atrás Perfecto Vamos a llevar Una pierna Adelante La otra Se queda ahí Donde está Adelantito Pecho arriba Bien expandido Cambiamos de lado Muy bien Vamos a volver A repetir Cambia Muy bien Adelante La otra Pero lo voy a hacer Arriba Y esta Queda abajo Completamente Extendida Yo voy a sacar Pecho Y voy a hacer Presión Como así Abajo Y al frente Cambiamos Y repetimos Muy bien Cambiamos Que nos vamos A sentar Colocamos Un pie Flexionadito El otro Extendido En flex En punta Espalda recta Y nos vamos Hacia el frente Ok Cambia Repito Repito Inhalo Exhalo Voy un poquito Más lejos De la primera vez Regreso Despacio Inhalo Exhalo Ok Pies juntos Espalda recta Brazos Abacar De las orejas Inhalo Y exhalo Y exhalo Y exhalo Fíjense Despacio Los dos Aparte De las orejas Inhalo Cinco Exhala Las rodillas Y exhalo Muy bien Los vamos Los vamos a ir poniendo De pie Despacio Abrimos Piernitas Hasta donde Podamos Estamos Estables Y con la mano Contraria Nos vamos a quedar Agarrando por fuera De la pierna Ok Por fuera Por acá Acá Cambio Ok Me voy a quedar En el centro Con las manitas En el centro Y voy a ir abriendo Un poquito Más Las piernas Hasta donde Aguanta Si podemos Apoyar Los codos Apoyamos Los codos Subimos Despacio Y empezamos Y empezamos A cerrar El zig zag Cierro 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 Y no se levanten Más bien Queden sin Allá Vamos Con las piernas Montas Y tratando De alcanzar Lo más Lejos Posible Ok Subiendo Despacito Ok Llevamos Bocita Al frente Inhala Exhala Cambia Inhala Exhala Vamos a llevar Los brazos Hacia atrás Sin bajar El pecho Más bien Lo sacamos Inhala Muy bien Voy a abrir Mi cabecita Suavecito Cambia Vamos a hacer Tres respiraciones Bien Grandosas Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Última y grande Inhalo Y exhalo Y estamos Bueno Estos Esto ha sido Todo por esta clase Nos vemos Hasta la próxima Chaito Bien D Última y grande Última y grande